Hola a todos, bienvenidos a este curso sobre planificación básica en hilandofino.net En esta primera clase del curso de planificación vamos a hacer una pequeña definición de lo que es la planificación y darle la importancia que yo creo que tiene dentro de cualquier proceso de entrenamiento y también la importancia que creo que debéis de darle en vuestro proceso en concreto En primer lugar vamos a definirla Planificar podemos decir que es poner orden a todos aquellos principios del entrenamiento que ya vimos en el curso de principios del entrenamiento dentro de una estructura temporal con la finalidad de alcanzar uno o varios objetivos de forma lo más eficaz y eficiente posible Esta definición no la busqué en ningún sitio porque me la he inventado yo en base a lo que he leído por ahí por internet, en base a lo que yo he estudiado en la licenciatura de ciencias del deporte y bueno, un poco en base a lo que también pienso yo y bueno, vamos a hablar un poquitín sobre ella Aquí en negrita os he señalado lo que yo creo que considero más importante de esta definición Poner orden, tenemos que poner orden a todo lo que vamos a utilizar en nuestro día a día y en nuestra planificación, en nuestro proceso de entrenamiento Tenemos que entender el entrenar como un proceso que no tiene ni principio ni fin, pero sí que dentro de una estructuración temporal va a tener un inicio y va a tener un fin Todos cuando estamos entrenando en cada temporada tenemos un inicio de la temporada y luego hay un momento en que paramos y descansamos Pues a eso es a lo que me refiero Dentro de esa estructura temporal tenemos que poner orden a todo lo que vayamos a utilizar Y bueno, eso que vamos a utilizar, ¿qué va a ser? Pues van a ser principalmente todo lo que hablamos en el curso de principios del entrenamiento que si no lo habéis visto os aconsejo que le eché un vistacillo antes de seguir con este curso Pues por ejemplo, ahí hablamos de la importancia de planificar de periodizar, pero también hablamos de la progresión de los entrenamientos también hablamos de la alternancia de las componentes de la carga de la repetición de esas cargas, de la variedad en fin, de la especificidad de esas cargas en definitiva, de una serie de conceptos en torno al entrenamiento que hay que tener en cuenta a la hora de comenzar con él y bueno, y planificando pues le vamos a dar un poco de orden a todos esos principios además también le vamos a dar orden principalmente a la carga del entrenamiento que también tenemos ya un curso aquí en la Academia de Cargas del Entrenamiento pues también vamos a darle orden a esa estructuración de las cargas ¿Y dónde le vamos a dar orden? Pues como indico aquí, vamos a activar el puntero que será mejor esto Vamos a darle orden en una estructura temporal una estructura temporal que va a tener un inicio y un final y esa estructura temporal y todos esos contenidos que vamos a hablar a continuación y que tenemos que tener en cuenta van a tener una finalidad que va a ser alcanzar unos objetivos unos o varios, ya depende de la persona, depende del deportista y de su objetivo, nunca mejor dicho y esos objetivos pues nos van a condicionar pues todo el resto de la planificación y cómo vamos a orientar las cargas, cómo las vamos a ubicar en el tiempo en definitiva pues van a ser el condicionante principal y bueno y luego esto yo creo que es muy interesante vivimos en un mundo, en nuestra realidad hoy día pues la que es y no tenemos tiempo de entrenar todo lo que quisiéramos entonces con la planificación pues lo vamos a hacer todo el proceso mucho más eficaz y más eficiente ¿vale? vamos a ir al grano y lo vamos a hacer en el menor tiempo posible puesto que no somos profesionales este curso no es para gente profesional y para deportistas de alto rendimiento si alguno lo quiere ver con esa finalidad pues ya le digo que no bueno, le va a servir, sí le va a servir pero no lo va a poder aplicar de forma directa a un deportista de alto rendimiento porque requiere modelos de planificación y requiere de una planificación mucho más estructural y mucho más exacta ¿no? por así decirlo este curso es para gente novata, gente que está empezando, gente amateur y gente que lo que quiere es disfrutar del deporte que no digo que la gente de alto rendimiento no disfruta del deporte pero sí gente que no busca un rendimiento alto entonces pues esa gente quiere, al igual que los deportistas de alto rendimiento también pero principalmente la gente que tiene otras obligaciones en la vida pues quiere hacer las cosas de la forma más eficiente posible que eso no quita que un día diga de echar 8, perdón 8, sí claro 4 o 5 horas en bici porque le apetece salir en bici aunque no sea lo mejor para ese día en concreto y con 3 horas podamos salvar el día pero bueno, eso es ya harina de otro costal vale, ¿por qué es importante que planifique? pues aquí os voy a dar 5, yo creo que son 5 frases que le dan una importancia al hecho de planificar y con esto pues lo que quiero un poco convenceros y haceros ver pues de la importancia que tiene todo este tema y este curso de planificación pues en primer lugar es importante planificar para tener una visión general de todo el proceso ya lo hablábamos en el curso de principios del entrenamiento en el principio de periodización vemos las cosas con la planificación desde un helicóptero imaginaos que estamos en una ciudad y queremos ver la ciudad desde una calle pues vamos a dejarnos cosas sin ver no vamos a verlo todo en cambio si nos subimos si nos subimos a una torre muy alta o si nos subimos a un helicóptero pues vamos a ver todas las partes de la ciudad desde el aire y lo vamos a ver todo mucho mejor luego ya habrá que bajar a las calles que sería el día a día y mirar las plazas mirar el resto de calles y mirar los monumentos de la ciudad por poner un simil pero en primer lugar hay que tener una visión general de todo el proceso os voy a mostrar la planificación que hice para el curso de 10K aquí es una planificación de 16 semanas y directamente aquí simplemente al ver la planificación con un simple vistazo pues ya estamos viendo aquí todo el proceso realmente una planificación luego tiene más duración porque esta planificación es relativamente corta pero bueno si tuviera 32 semanas 36 semanas pues al final igualmente las tendríamos aquí plasmadas y simplemente moviendo nuestra pantalla pues las veríamos de un plumazo tendríamos las fechas tenemos los periodos que hablaremos de ellos de los periodos de entrenamiento las unidades de entrenamiento que hablaremos en la sesión 2 de ellas cuando vamos a trabajar de forma general cuando vamos a trabajar de forma específica que también vamos a hablar sobre esto largo y tendido ahora después bueno los contenidos que vamos a trabajar el tipo de semana o de micro ciclo cómo va a ser cuándo vamos a trabajar más volumen cuándo menos las cargas todo esto podríamos meter gráficas pues ya depende un poco también de vuestro dominio de Excel o de este caso de Google Sheet porque yo me gusta planificar en Google Sheet puesto que está en la nube ya aunque bueno Microsoft Sheet también la tenéis en la nube que tampoco eso tampoco es problema también podéis planificar con un papel ojo que no digo yo que no se puede planificar con un folio pero bueno con una libleta de cuadros como se hacía antiguamente pero bueno creo que hay que aprovechar la tecnología y si Excel nos brinda esta posibilidad pues creo que debemos de aprovecharla bueno segundo segundo concepto para indicaros la importancia es que no debemos de olvidar ningún elemento no debemos de olvidar no que con la planificación no se olvidan los elementos aquí lo tenemos todo sabemos cuándo vamos a trabajar una cosa cuándo vamos a trabajar otra incluso aquí yo en los contenidos lo he puesto de forma en texto pero aquí podríais poner los contenidos por ejemplo en ah no perdón si los tenemos aquí los tenemos vale aquí están texto pero también están en 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 base en cuadros vaya la zona de entrenamiento zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 cuándo las vamos a trabajar pues sabemos que aquí vamos a trabajar zona 5 en fin en definitiva no nos vamos a no vamos a olvidar en ningún ningún momento lo que estamos trabajando y no vamos a dejar cosas en el tintero sin sin trabajar vale aquí realmente no estamos indicando aquí estamos diciendo que vamos a meter zona 5 pero claro qué cantidad aquí no lo estoy indicando vale también se podría hilar más fino y se podría indicar la cantidad de minutos y de horas que vamos a trabajar en zona 5 vale esto realmente aquí tú ves esta planificación y ves que vais a trabajar aquí de la semana 10 a la semana 15 en zona 5 y parece que una paliza estas semanas pero claro aquí tenemos también que semanas de de descarga vamos a trabajar en zona 5 sí pero a lo mejor es una carga de mantenimiento vale entonces aquí esto simplemente está indicando pues que vamos a trabajar estas zonas pero no la cantidad que también se podría incluir aquí en en minutos para para verlo en forma de gráfico eso ya pues depende de cada uno más cosas pues con la planificación vamos a plasmar esa ondulación de las cargas tanto en volumen como en intensidad vamos a ver en qué momento de la planificación vamos a meter más intensidad en qué momento de la planificación también vamos a meter más volumen por ejemplo aquí aquí se junta volumen e intensidad dentro de una misma semana que van a ser altas vale la carga también la vamos aquí a cuantificar y sabéis que la carga de volumen por intensidad pues también la vamos a tener aquí plasmada en definitiva vamos a tener una visión general de todo de toda esa ondulación de carga importante para mí esto es prácticamente la clave vamos a controlar los momentos donde vamos a estar más en forma es decir si nosotros tenemos aquí nuestro objetivo de competir en un 10k o imaginaros aquí tenemos otro objetivo de competir en una prueba de carácter menor claro si no lo planificamos pues en la cabeza lo podemos llevar y podemos saber cuándo vamos a estar fuertes si vamos más o menos orientando las cargas hacia ello pero claro al final nos perdemos en el camino con lo cual eso debe de estar plasmado en un papel en una hoja de cálculo en algún sitio para saber en qué momento vamos a estar con mejor momento de forma lo del momento de forma es algo que también yo pienso que no es exacto no tenemos ningún metro para decir para medir mejor dicho exactamente cuándo vamos a estar en forma entonces esto es un arte conocerse y bueno y saber o intuir qué tipo de entrenamiento nos van a venir mejor y con qué cantidad de entrenamiento vamos a enganchar nuestro mejor momento de forma eso con la experiencia también se va se va puliendo y luego también muy importante la planificación nos va a hacer que evitemos lesiones ¿por qué? porque nos va a dar un contexto nos va a dar una carga de entrenamiento un volumen una intensidad a la semana y todo eso va a hacer que vayamos cumpliendo los principios del entrenamiento que ya hablamos y va a evitar que hagamos unas semanas de forma aleatoria más fuertes que otras en fin le vamos a dar una estructura a todo el proceso que va a hacer que las lesiones sean más difíciles de que vengan de que lleguen que esto no nos lo evita de forma tajante pero bueno si se hacen las cosas bien pues al final yo creo que pues que ese tipo de problemas como son las lesiones pues que es más difícil que vengan vale bueno vamos a la siguiente diapositiva donde vamos a hablar de principios fundamentales que toda planificación que en toda planificación están presentes estos principios pues los dijo nuestro amigo Matejev que ya hablamos con él en el curso de principios del entrenamiento y bueno va a salir reflejado en diferentes momentos de este curso porque bueno es uno de los teóricos que más que más ha hablado de planificación y además ese fue el primer el primer teórico que que creó el primer modelo de planificación el modelo de planificación básica que también que también vamos a hablar de él posteriormente bueno pues este Matejev dijo los principios fundamentales de toda planificación en primer lugar vamos a hablar del carácter cíclico que tiene que tener cualquier planificación ¿qué quiere decir esto? pues que que toda planificación debe de estar estructurada en ciclos de entrenamiento en ciclos que cumplan determinados objetivos ¿qué son los ciclos de entrenamiento? pues son los macro ciclos que englobaría prácticamente toda la planificación aunque una planificación también puede tener varios macro ciclos periodos de entrenamiento periodo general periodo específico meso ciclo de entrenamiento que son periodos más pequeños por ejemplo cuando vuestro entrenador o cuando vosotros decís voy a hacer tres semanas de carga y una de descarga enfatizando en este periodo el trabajo no sé aeróbico y de velocidad no sé por decir algo pues eso esas cuatro semanas mejor dicho serían un meso ciclo de entrenamiento a ver esto es forma de llamar a las cosas podéis llamarlo meso ciclo podéis llamarlo no sé periodo 1 podéis llamarlo como os dé la gana al fin y al cabo ponerle un nombre a las cosas y saber a lo que nos referimos veremos todo eso posteriormente también ¿vale? entonces bueno uno de los principios fundamentales es eso que toda planificación debe de estar estructurada en ciclo de entrenamiento luego la preparación debe de ser tanto general como específica dentro de cualquier planificación aquí os voy a poner una serie de ejemplos para hacerlo un poquitín más práctico y que no sea todo teoría pura y dura y así hablamos también un poco de cosas más tangibles y más del día a día ¿por qué decimos que el entrenamiento debe de ser general o específico? pues ya dependerá también de de la modalidad y del tipo de deportista y del tipo de planificación también que hayamos escogido pero por ejemplo para hacerlo práctico vamos a escoger el ejemplo de un triatleta distancia sprint olímpica ¿vale? ¿qué serían entrenamientos generales y qué serían entrenamientos específicos para ese deportista? porque puede ser también que yo hablo aquí de entrenamiento general y entrenamiento específico y puede ser que la gente no lo entienda de lo que estoy hablando ¿vale? bueno entrenamiento general para un triatleta de distancia sprint pues por ejemplo en periodo general a inicio de temporada hacer padel por ejemplo hacer fútbol senderismo cualquier deporte colectivo incluso caminar por montaña o trotar por montaña sin meter intensidad ¿vale? pues todos esos contenidos todos esos deportes serían entrenamientos generales luego hacer también rodajes suaves serían a ritmos lentos a uno a dos ¿vale? z1 z2 depende como la llaméis técnica de natación técnica de correr ¿vale? para aplicar unos buenos gestos técnicos a la hora de correr ¿vale? ya sabéis primero correr bien y después correr rápido pues todos esos tipos de contenidos van a ser más específicos que estos pero siempre dentro de un contexto general luego transiciones a ritmos suaves series entre umbrales sin llegar a meter alta intensidad pues ya sería un poquitín más general para este tipo de deportistas ¿vale? estamos hablando que esto ¿vale? sería un poco más específico perdón que esto y luego ya por darle un toque más más intenso al asunto competiciones secundarias una media maratón por ejemplo para un trioleta de distancia sprint un trail de montaña si tiene alguna técnica o si el trail de montaña no es muy complicado una marcha ciclista pues todo ese tipo de competiciones como veis son competiciones que las podemos encuadrar dentro de un periodo general pero al fin y al cabo son más específicas que un partido de pádel por ejemplo hacer una media maratón sería más específico que un partido de pádel eso yo creo que queda claro luego en cuanto al entrenamiento ya específico en sí pues por ejemplo entrenamiento a ritmos de umbral tenéis que tener en cuenta que un distancia sprint o distancia olímpica pues se corre un distancia olímpica sobre umbral o un poquitín por debajo quizás y un distancia sprint a umbral o por encima ya depende del deportista de la implicación que le echa al asunto pues entrenamientos a ritmo de umbral serían ya entrenamientos más específicos entrenamientos a ritmos por encima de umbral y entre umbral y consumo máximo de oxígeno o a consumo máximo de oxígeno pues también serán entrenamientos más específicos que lo anterior son más intensos estamos tocando zonas más altas pues son más específicos para este tipo de modalidades hablaremos de umbrales hablaremos de consumo máximo de oxígeno hablaremos de esos de esos hitos fisiológicos y de esos puntos que son muy importantes lo hablaremos en un curso que tengo pensado hacer también en el futuro ¿vale? todo eso nos lo iremos dejando ahí en el tintero vamos a ir trabajándolo y para que lo enteréis muy bien de todo luego el trabajo de transiciones a ritmos competitivos ¿vale? hacer por ejemplo no sé dos series dos series de cinco de diez minutos en bici en un trabajo total de una hora y luego salir a correr y hacer tres de mil no sé pues sería un un trabajo muy específico para un trialeta de distancia sprint técnica del gesto de la transición entrenar el gesto de ponerse las zapatillas de bajarse de la bici a ritmos de competición pues todo esto son entrenamientos específicos muy específicos y luego lo más específico que hay sería una competición de trial ¿vale? eso ya sería lo máximo que hay en cuanto a especificidad de hecho para saber qué contenidos son generales específicos debemos de coger la competición en la que queremos competir y analizarla y en función de eso pues ya determinar esos contenidos venga ya vamos terminando con esta clase la ondulación de las cargas pues no podemos entrenar siempre igual si hacemos siempre lo mismo vamos a llegar siempre al mismo sitio las cargas deben de ser ondulantes debemos de ir modificándolas debemos de ir haciendo semanas más fuertes semanas más suaves todo eso dentro de un contexto de una planificación ¿vale? para no olvidarnos nada y luego la continuidad del entrenamiento ya lo hablamos en el principio de continuidad en el curso de principio el entrenamiento debe ser continuado en el tiempo y los periodos de descanso que debe de haberlos deben de estar planificados muy bien planificados saber cuándo vamos a descansar tanto dentro de la planificación semanas de descanso de descarga ¿vale? de menor entrenamiento como si queremos parar de forma total en algún momento del año pues también debemos de tenerlo planificado dentro de esa periodización y bueno esto es todo lo que quería comentaros en esta primera clase de este curso de planificación básica nos vemos en la clase 2 donde vamos a ver las unidades de planificación que ya he comentado anteriormente mesociclo microciclo macrociclo en definitiva esos nombres que a lo mejor a muchos sonarán a otros sonarán menos pero bueno le vamos a dar un poquitín de contexto al asunto y vamos a ver qué queremos decir con cada una de ellas nos vemos en la siguiente clase en la clase 2 hasta entonces adiós